Bien, Shabbat Shalom. Esta porción, para Shabbat Shalom, también se puede traducir como cuando eleves. Esta porción, hace un tiempo atrás, también me tocó dar un comentario, si es que no se acuerda de esta porción, que hablábamos acerca de la menorá, que el rostro del hombre, los orificios del rostro del hombre, podían tipificar o podían representar la menorá. Pero hoy, bueno, esta porción tiene varios temas que habla, es una porción de alrededor de cuatro capítulos. Entonces, comienza hablando acerca del encendido de la menorá, justamente por eso dice, cuando te eleves, es el momento en el que Aarón tenía que subir al perdaño siguiente para encender las lámparas de la menorá, las siete lámparas. Justamente ahí está la frase que comienza esta porción que dice, cuando eleves. Vimos en esa ocasión que podía representar también varios significados, también podía significar cuando el hombre levanta o eleva una bendición, una oración delante del santo y bendito sea. Bien, como vimos, en esta porción se habla acerca del encendido de la menorá. Hashem dispone también la limpieza de los levitas, quienes van a ministrar en el tabernáculo, en la tienda del encuentro. También habla acerca de la edad, el funcionamiento de los levitas. Dice que el funcionamiento que ellos deben tener es entre los veinticinco y los cincuenta años. Luego de los cincuenta ya ellos se retiran de las funciones y solamente estarían dispuestos para hacer ciertas funciones o algún reemplazo, por así decirlo. También esta porción habla acerca de la celebración del Pesach, el segundo año que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, celebran el Pesach por segunda vez. Y hubieron personas que querían celebrar el Pesach, la Pascua, y estaban inhabilitados debido a que ellos habían estado en contacto con un muerto. Entonces, al reclamo de ellos, Moshe les explica la decisión del santo y bendito sea, que aquellas personas que estén inhabilitados para celebrar el Pesach, aquellos que se encuentren de viaje y no puedan hacerlo, justamente el primer mes, que es cuando corresponde hacer la celebración del Pesach, el primer mes al día, a los catorce días del mes, pueden tener la alternativa de celebrarlo en el segundo mes, al mes siguiente, en el día catorce del mes. Esta porción también habla acerca de la nube, la nube que estaba sobre el tabernáculo, sobre el pueblo, en la noche era una columna de fuego, y en el día una columna de nubes, que les mantenía alejado el calor implacable del sol, y en la noche les suministraba un abrigo indudablemente bien recibido por parte del pueblo de Israel. Y también esta porción habla acerca de que cuando la nube se movía, comenzaba a moverse, el pueblo de Israel debía comenzar a empacar sus cosas, porque la nube es quien les mostraba el tiempo que debían estar en un lugar, y la dirección a la cual ellos debían dirigirse, se las iba indicando esta nube que era la misma presencia del santo y bendito sea. También habla acerca del funcionamiento de las trompetas de plata, los sonidos que estas trompetas tenían, los sonidos de júbilo, cuando ellos tenían que salir a la guerra, un tipo de sonido de júbilo para que se levantara un lado de escampamento, otro tipo de sonido para que se levantara el otro lado, para que se agruparan en el centro, cuando comenzaban las fiestas, los rushholes, las cabezas de mes, también eran celebrados y tocados por los hijos de Aarón, levitas eran los encargados de tocar estas trompetas de plata, dice esta porción que este es un mandamiento perpetuo, o sea que no tiene fin, que no se acaba. También habla acerca del pueblo de Israel que sale, comienza su ruta, comienza a salir y alejarse del monte Sinaí, y es el momento en el que Yitro, el suegro de Moshe, los deja y vuelve a Madian, ante la insistencia de Moshe que los acompañara, ya que él conocía bien las rutas, los lugares en los que ellos podían acampar, pero Yitro vuelve a su tierra, vuelve a su casa. También hay otra cosa que habla esta porción, que es acerca de lo que hace Miriam con Aarón, que se admiran de que Moshe estuviera casado con una mujer crucita, con una mujer de piel morena, ellos, Miriam habla y Aarón escucha, cometen este gravísimo error, y debido a esto, Miriam, quien se admiraba del color moreno de la piel de esta mujer, bueno, hay varios pensamientos, varias opiniones respecto a este tema, cuáles eran las críticas que Miriam tenía acerca de Sipora, los que más escuchan, los que más comentan, es que era acerca del color de su piel, que eran comentarios racistas, por así decirlo, aunque mi opinión, y también algunas que he escuchado, yo pienso que va más al hecho de que Sipora no estaba siempre al lado de Moshe, sino que Moshe en muchas ocasiones estuvo solo, porque él no quería exponer a su mujer, justamente cuando ellos tuvieron el desafío de salir de la tierra de Egipto, de Mitzrayim, fueron momentos bastante peligrosos. En fin, las razones que hayan sido, Miriam habló a espaldas de Moshe, dijo cosas malas, y en ese minuto ella tuvo la reacción de tener una piel extremadamente blanca, pero no blanca de bonita, sino que blanca de impureza. Vino una enfermedad que es consecuencia de la Shonara, algo conocido como la lepra, vino esta terrible enfermedad sobre Miriam, y ella es expulsada del campamento, tiene que vivir afuera del campamento, ya que en la Parashat pasada, en Parashat Nassau, habla acerca de que había personas que eran permitidas y personas que no eran permitidas dentro del campamento. El campamento de los Leviim, el campamento de Israel, y el tabernáculo, en los años del tabernáculo, hay personas que no podían estar en las proximidades del campamento de los Levias, o del tabernáculo, que eran aquellos que tenían emisión seminal, o algún flujo anormal en su cuerpo, hombres y mujeres, no podían acercarse a ese campamento. Aquellos que habían tocado un muerto, estaban contaminados también, y ellos tampoco podían acercarse al templo, no podían acercarse a ofrecer ofrendas ni sacrificios, sí podían estar en el campamento de los Levias, y por supuesto en el campamento de Israel, y también habla acerca de los que tenían esta enfermedad, la zarah, o también traducida como la lepra, aquellos no podían estar en el tabernáculo, no podían ofrecer sacrificios, no podían ir a hacer ninguna ofrenda de ningún tipo al tabernáculo, no podían acercarse al campamento de los levitas, y tampoco podían estar en el campamento de Israel. Por esa razón que Miriam, en esta porción, ve a Lotja, ella es expulsada del campamento, el campamento tiene la tristeza porque Miriam, aquella mujer que era una líder entre las mujeres, estaba fuera del campamento, ellos esperaron, rogaron la misericordia del santo y bendito sea, Moshe, que había sido aquel de quien habían hablado mal, y su mujer, Moshe levantó oraciones al santo y bendito sea para que tuviera misericordia de su hermana Miriam, y ella fue sanada, y así el campamento pudo seguir su camino. Eso también se habla en esta porción. y otra cosa que se habla que es de lo que yo quería hablar un poquito es acerca de las quejas del pueblo de Israel el pueblo se queja por la falta de carne se queja el pueblo porque querían comer carne el maná ellos sentían que era una comida desabrida que algo que no le que no les estaba gustando lo suficiente y tuvieron apetito de comer algo diferente ahora cuando leí esta porción esta parte lo que se me viene a la mente era realmente la falta de carne lo que provocaba las quejas del pueblo de Israel ellos si podemos tener en el recuerdo ellos tenían animales en sus alrededor cada persona tenía sus animales de los que hacían sus sacrificios de los que hacían sus ofrendas tenían cabezas de ganado tenían vacunos tenían corderos cabritos era un pueblo que tenía su ganado entonces la razón de la queja realmente era la carne realmente ellos era eso por lo que estaban quejándose realmente les había aburrido el maná pienso que no no es ese exactamente la razón de la queja bueno ahí dice textual que era era la razón de su queja pero en mi pensamiento y con opiniones que pude escuchar creo que hay algo más de trasfondo que solamente pedir carne el significado del maná el significado de la comida del maná imagínese usted que los sabios nos enseñan que el sabor del maná era como el sabor que ellos quisieran sentir en ese momento o sea si ellos querían comer un trozo no sé de pan de manzana por ejemplo por decir algo la preparación del maná adquiría el sabor a las nueces el sabor a la manzana y podían sentir el sabor de lo que ellos quisieran sentir en ese minuto entonces es algo que pudiera causar pesar comer una comida tan rica que sabe a lo que yo quiero que sepan el maná otra característica que tenía es que ellos no debían trabajar para conseguir el maná nosotros cada día de la semana debemos trabajar y debemos buscar el sustento no es así para ir a comprar pan que se yo la comida diaria en cambio ellos no debían trabajar por ese maná únicamente en la noche caía un rocío y cuando caía el rocío en la noche luego del rocío venía el maná y ellos se levantaban y podían recoger lo necesario para saciar su hambre y la de toda su familia el maná no era algo que les costara trabajo a ellos sino que era algo prácticamente gratuito cada día caía lo que ellos necesitaban además enseña a los ancianos que era una comida nutritiva dicen los ancianos de Israel los sabios que cuando ellos comían este maná no necesitaban ir al baño ya que toda esta comida preparada por este pan celestial por este alimento celestial era absorbido completamente por su cuerpo entonces no tenían ellos algo que tuvieran que desechar era innecesaria la ida al baño que mejor comida que algo que no nos traga ir al baño a desechar lo que no ocupamos ellos en su momento recordaron los aliños y los pescados de Egipto y desde aquí nace el título que quisiera poner en este comentario una queja insólita la explicación más común de su reclamo la más común de la razón de su reclamo es que ellos querían sentir una estabilidad que el maná y la forma que ellos estaban comiendo no les entregaba ellos querían sentir la estabilidad es por esa razón que a pesar que Moshe les explica y que Hashem les hace entender a través de las palabras de Moshe que ellos no necesitaban guardar maná para el siguiente día y aún así que ellos sabían que al día de mañana iba a caer maná ellos aún así guardaron maná algunos y que pasaba con ese con ese maná guardado se les agusanaba se les echaba a perder ya que ese alimento no debía guardarse a excepción de el sexto día ya que el séptimo día las panaderías del cielo estarían todas con su día libre los panaderos estarían descansando entonces no iba a haber maná en Shabbat entonces por esa razón el día sexto el día previo al Shabbat debían ellos guardar la doble porción para tener los dos días esta tan maravillosa comida entonces una de las razones o la más que pude yo escuchar respecto a esto es que ellos querían sentir una estabilidad querían sentir maná guardado para un año dos años y tener la estabilidad y decir yo durante un año no voy a tener problemas porque tengo el maná y y si esto en algún momento nos pasa a nosotros que comenzamos a sentir como este pueblo siente que nos falla la estabilidad que hay algo que nos está fallando que queremos mejorar y que nuestra confianza está puesta en una cuenta o en un banco determinado o en cuanta cantidad de cosas tengamos en nuestra despensa eso quiere decir únicamente que nos falta en una porque si ese Hashem ese rey del universo todopoderoso que nos alimentó hoy y que nos dio el sustento hoy si hoy nos alimentó Hashem mañana también puede hacer porque él tiene el poder supremo para suplir todas nuestras necesidades cada día caía el maná sin falta únicamente no caía en Shabbat para que aquellos que no tuvieran confianza y no quisieran respetar la orden divina que en Shabbat no debían salir a recoger el maná no pudieran fallar aún así cuando se les dijo que no caería maná en Shabbat aún así hubo alguien que salió al campo a recogerlo y que se encontró que no había maná el problema de tener en Muná el problema de tener confianza la palabra de Muná significa fidelidad no solamente en Muná significa creer una creencia ciega por así decirlo en que eso es real o la certeza de lo que se espera la convicción de lo que viene en Muná es tener fidelidad fidelidad entender que por el registro pasado o sea si en el pasado Hashem me sustentó me alimentó si él tuvo poder para alimentarme en el pasado quiere decir que tiene el poder para alimentarme en el futuro en Muná fidelidad fidelidad a obedecer cuando escucho sus instrucciones si me dice que no me va a faltar la comida que mañana va a caer el mismo maná que cayó hoy quiere decir que es cierto tener la fidelidad para creer fielmente a lo que está diciendo la palabra del santo y bendito sea tener también la fidelidad de respetar sus instrucciones saber reposar en el día que él nos entregó para reposar esto es lo que le faltaba al pueblo en ese minuto si usted puede leer en esta porción se dará cuenta que no nació este pensamiento de los de Gad o de los de Benjamín o de los de no sé de alguna otra eh tribu de algún descendiente de alguna tribu sino más bien dice que textual el versículo catorce me parece dice textual el vulgo que estaba con ellos la versión corona de Jerusalén tiene la la frase como más me gusta a mí entenderla dice así textual la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito también los israelitas volvieron a sus llantos diciendo ¿quién nos dará carne para comer? también la chusma ajá que estaba con ellos que se había mezclado con ellos se dejó llevar por su apetito esto también nos muestra algo acerca de la emuná si la emuná significa fidelidad más que solo fe es fe también la emuná pero emuná significa más que fe significa fidelidad y Hashem no quiere que los demás pueblos o las demás naciones o las demás personas sean una influencia en nuestra vida para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que nosotros pelamos nuestra fe o cambiemos nuestra manera de vestir o nuestra manera de andar o nuestra manera de peinarnos muy por el contrario Hashem lo que quiere de nosotros es que nosotros seamos una luz a las naciones no que las tinieblas de las naciones apaguen nuestra luz es porque la luz entre las tinieblas resplandece pero las tinieblas no pueden oscurecer la luz es por eso es por eso que nosotros no podemos científicamente comprobado no podemos medir la intensidad de la oscuridad más si se puede medir la intensidad de la luz muy fácilmente porque cuando la oscuridad se retira las tinieblas se retiran se retiran únicamente porque la luz hace su entrada entonces si la chusma las demás personas el vulgo el común general que aquellos que acompañaron aquellos que iban siguiendo a este pueblo por los milagros y por tentos y las maravillas que vieron de parte del santo bendito sea pero aquellos que no tenían en su corazón la verdadera emuna comenzaron a tener este apetito y a llorar y a reclamar el error también estuvo ahí en el pueblo en caer en el juego de esta chusma que debió haber hecho Israel haber sido como como Kiko cuando la señora Fruinda dice no te juntes con esa chusma 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 ¿cierto? ellos debieron haber sido un pilar para fortalecer aquellos que estaban sintiendo apetitos ¿de qué sentían el apetito? de los pescados que comían en Egipto cuando no hacían nada y los peces salían del agua y se quedaban atrapados en las orillas por los desbordes del río en los melones en los pepinos el sabor de las cebollas ¿por qué entonces no pedían ellos en su corazón que el maná tuviera sabor a pepino o a cebolla como enseñan los sabios de Israel que el maná podía tener este este sabor que ellos quisieran sentir en sus bocas es esa la razón por la que la ira de Hashem despierta y comienza una gran plaga en estas personas un fuego del santo bendito consume todo un extremo de campamento ¿qué es lo que ellos pensaban para reclamar por este gran milagro que Hashem estaba haciendo con ellos ellos pensaban ya hoy comimos maná ¿y qué vamos a comer mañana? aquel que confía en Hashem aquel que confiaba en el santo bendito sea estaba feliz aquel que no confía en Hashem y aquel que no confiaba ahí en el desierto en Hashem estaba asustado reclamaba cuando comenzaba a hacer un poco de calor imagínese usted un desierto sin arañas sin alacranes sin serpientes que lo fueran a morder con aire fresco durante el día a pesar que el sol quema todo y reseca todo pero hay aire fresco como tener aire acondicionado y en la noche cuando el frío es tan es tan extremo un calor una calefacción aérea que entibia el aire donde yo estoy ¿qué más podía necesitar el pueblo de Israel? con una comida que supiera lo que ellos quisieran el sabor que ellos quisieran sentir ese sabor tenía el maná pero ahí lo encontraron liviano lo encontraron diferente el sabor a la carne ya querían comer otra cosa extrañaban ir al baño tal vez es Hashem el que nos sustenta de todas las cosas es Hashem el que tiene el poder de darnos todo lo necesario para que pudiéramos sobrevivir y vivir esta vida aquel que confiaba en Hashem era feliz en el desierto porque su ropa crecía con él era feliz pero aquel que no aquel que no tenía depositada su confianza en el santo bendito sea siempre iba a haber algo que le faltara esa Hashem que nos sustenta cada día si temes o yo temo y no podemos estar tranquilos cuando la despensa se está vaciando eso quiere decir que nos falta testimonial y ese este momento en el que Moshe reclama la gran carga que el pueblo se estaba convirtiendo para su vida y le dice Hashem acaso yo engendré este pueblo acaso yo debo tenerlo en mi pecho calmando sus reclamos calmando sus quejas ahora que podemos nosotros sacar en conclusión el hombre más manso de la tierra el hombre más humilde Moshe el que había sido dotado de la humildad mayor de todas las personas nadie era más humilde que Moshe bueno Moshe le dice al santo bendito sea ya no puedo más con esta situación y en que desemboca todo este problema en que Hashem les da carne les dijo no van a comer un día ni dos ni tres ni cinco ni siete días carne si no van a comer todo un mes van a comer tanta carne que la carne les va a salir por las narices y que pasó exactamente eso comieron tanta carne tanta carne hubieron hubieron tantas codornices que Hashem les trajo con un viento que sopló que la carne les salía por las narices pero dice también el penúltimo capítulo de esta porción que antes que ellos pudieran masticar el primer bocado de carne Hashem enfurece y la ira de Hashem recae sobre el pueblo y muchas personas muchas personas murieron en este acontecimiento personas que les faltaba emuná tal vez murieron aquellos que incentivaron al pueblo a llorar tal vez murieron personas que no eran necesarias dentro del campamento y Hashem no solamente tomó las medidas que el pueblo si quería carne tuviera carne sino también tomó las medidas que Moshe tuviera más ayuda y dispuso a setenta ancianos a los que Moshe tuvo que elegir y designar para que el mismo espíritu que estaba en Moshe estuviera en ellos y ellos pudieran ayudar a Moshe a llevar las cargas y los reclamos y los problemas del pueblo bien este es el mensaje que quería comentar en esta en esta tarde si hay preguntas que contestar o alguna otra cosa que conversar este es el momento de hacerlo están los micrófonos encendidos o si no el Moré ahí va a estar dando el lugar para que conversemos en el resto de la cena chao chao